Para tus ojos negros de exótica leyenda Yo guardo en mi escarcela el mejor madrigal Dame a besar tus labios como apreciada ofenda Para calmar la enorme locura de este mar Por un beso de paz en mis sendas de abrojos Y una escala romántica en mi senda de amor Yo tengo el alma plena de líricos antojos Para tu ser de beso, para mi grande amor Mira, mi corazón es un triste mendigo Que vive en la ciudad no enfermo y sin abrigo Pidiéndole enigivo para sus grandes males Si tú me amas de ver, nunca me abandones Que yo, mi eterna madre, haré mis canciones A cambio del ingenuo amor que me regalde Mira, mi corazón es un triste mendigo Que vive en la ciudad no enfermo y sin abrigo Pidiéndole en la ciudad no enfermo y sin abrigo Pidiéndole enigivo para sus grandes males Si tú me amas de ver, nunca me abandones Que yo, mi eterna madre, haré mis canciones A cambio del ingenuo amor que me regalde A cambio del ingenuo amor que me regalde A cambio del ingenuo amor que me regalde A cambio del ingenuo amor que me regalde